México es una gran nación, nuestra patria. En el cielo, su eterno destino, por el dedo de Dios, se escribió. Pero hoy vemos nubarrones de muerte que están en el cielo de México. Se ha alzado la voz con iniciativas legales desde el Congreso de la Unión para atentar contra la vida inerte en el vientre materno a lo largo y ancho del país, legalizar el aborto en todo México. Hoy sufrimos más de 175 mil muertos por la violencia desbordada en todo nuestro país, acumulados desde el gobierno de Felipe Calderón hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero más que eso, hoy en el aborto desde la Ciudad de México se han suprimido más de 195 mil vidas inocentes. Esto se quiere extender a todo el país. No lo podemos permitir. Andrés Manuel López Obrador, eres presidente de todos los mexicanos, electo por una gran ventaja. Pero tú ofreciste consultar al pueblo, escuchar su voz. Este 20 de octubre, este sábado, se escucha la voz de México desde Tijuana hasta Yucatán, desde Veracruz hasta Bajalisco. Alto al aborto, sí a la vida, sí a las dos vidas, sí a toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. El aborto no es un derecho porque nadie tiene derecho de matar. El aborto no es legal porque la mayoría de los estados mexicanos protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El aborto no es salud porque el embarazo no es una enfermedad. El aborto no es progreso porque la muerte de un inocente es discriminatoria y arroja siempre dolor. Hay que salvar a las dos vidas, a la vida inocente en el vientre materno y a la madre con un embarazo no deseado. Esa es la obligación del Estado, ese debe ser el compromiso de los mexicanos para tener una patria saludable y no desbarrancar nuestro destino. Un nuevo ser humano, por pequeño que sea, no puede ser jamás un objeto desechable. Nuestros niños por nacer son sin duda la gran riqueza de México. Protejamos siempre la vida.